hola nuevamente en esta oportunidad vamos a hacer cables eléctricos y tuberías acá tengo una figura que no tiene ninguna función solamente es para ejemplificar no es cierto la herramienta que vamos a ocupar la herramienta tiene que trabajarse con croquis 3d entonces lo que vamos a hacer en el cuento de tuberías es unir este extremo con este cremos que está acá entonces este es el cuerpo principal vamos a crear un nuevo componente y lo vamos a llamar tubo ahí está nos vamos a crear boceto y lo aceptamos al inicio de la base entonces ahí con una línea acá tenemos que tener marcado boceto 3d lo acercamos al centro y aparece una triada de colores azul rojo y verde en este caso la azul en la que está en la base la circunferencia entonces yo solamente me tengo que acercar al eje y automáticamente te genera un rastreo entonces yo pincho acá ahí la roja por ejemplo ahí uno puede ver lateral a lo mejor podría acercar un poco más al cuerpo y empiezo a trabajar con guías no es cierto con esta guía de colores que obviamente ayudan no es cierto a poder clarificar la ruta que tenemos que seguir entonces por ejemplo ahí tengo una ruta y ahora vamos a buscar la otra ruta para tener ese encuentro entre ambas líneas entonces otra vez otra vez línea me acerco al fondo en esa en esta cara que está abajo vamos nuevamente está en este caso es rojo y acá me voy a unir con esta entonces acá tenemos la ruta ahora podemos hacerlo lo empalme entre más abierto el empalme mejor para la ruta o sea así si yo tuviera una circunferencia lo mejor que es de un diámetro mayor si el empalme es muy corto se puede estrangular y no se va a poder generar la herramienta entonces ahí tenemos otra y puedo quedar todos los empalmes posibles no en cierto para el trabajo acá bueno obviamente también ahí también y aquí ya tenemos terminando si pasa esto se fijan es porque las dos radios están encontrando lo cual es un error siempre tiene que haber radio una línea horizontal o vertical y otro radio entonces ahí tenemos nuestra ruta terminamos el boceto y acá podemos hacer un tubo podemos medir la salida si fuese el caso ahí tiene un diámetro de 3 podría ser menor o mayor da lo mismo entonces la tubería tiene tres instancias que son circular cuadrado triangular vamos ocupar el tubo entonces dice seleccionó seleccionó la ruta ahí está la ruta se fijan ahora qué pasa lo estoy haciendo por parte porque tiene que estar la selección en cadena entonces vamos nuevamente selección en cadena entonces ahí se puede ver que que se une fíjense acá que ya se está estrangulando ahí hay un error porque es muy grande la el tamaño de la sección si yo colocara por ejemplo dos ahí se ve un poco más holgado y uno obviamente mucho mejor entonces vamos a colocar dos ahí uno tendría que arreglarlo entonces acá tenemos una tubería si yo coloco hueco se genera el tubo aquí está la pared del tubo aceptar entonces ahí tenemos nuestro nuestra tubería muy muy sencilla vamos a hacer una sección de análisis para ver si está ahí está hueca no es cierto y ahí estaría listo la tubería bueno ahora vamos a colocar esto de color por ejemplo rojo tenemos la tubería ahora vamos a hacer un cableado eléctrico muy sencillo vamos a unir uno de estos apéndices con otro que está acá entonces tenemos tubo principal vamos creo otro ensamble y vamos a colocar el cable cable entonces acá hay muchas maneras de hacerlo pero yo les quiero enseñar la forma más fácil que es simplemente crear un boceto en el extremo de un tubo cierto ahí tengo un tubo y después genera un spline siempre cuando es un cable eléctrico es un spline porque da flexibilidad entonces me acerco acá y después me acerco donde yo quiero que llegue por ejemplo acá entonces ahí hay que acercarse por ejemplo ahí entonces después uno marca el ticket y hay un spline claro si yo lo veo de lado la línea atraviesa todo el cuerpo lo cual es un error pero al ser un spline esta línea botón derecho puedo insertar puntos de ajuste por ejemplo un punto acá otro acá y puedo girar todos los puntos que yo desee entonces en la primera recomendación es ubicarse de lado y agarrar uno de estos puntos por ejemplo ese punto letra m de mover y yo puedo empezar a mover esos puntos fijan ahí y lo podría mover marco el punto lo podría bueno subir entonces la primera tarea es sacar los puntos del cuerpo que estaba tocado entonces eso es lo primero podemos dejar por acá esto por acá bueno y aquí este punto que mal puesto vamos a colocar acá algo así el vete está muy cerca entre más puntos más flexibilidad ahí está entonces lo vamos a mover de frente ahora y aquí hay un punto que está medio extraño lo vamos a colocar ahí entonces de frente nuevamente si yo no quiero que esté tan recto obviamente me posiciono en un punto y empiezo a flexionar a la dirección que yo que yo desee por ejemplo ahí se puede ver qué está casi listo pero los extremos son importantes acá el extremo que tiene que salir a 90 grados con respecto a la superficie entonces marco horizontal vertical más cerco concierto ya aparece una una línea verde y automática verde y automáticamente te lo va a alinear vamos a ver qué pasa acá ahí también entonces ahí terminamos el boceto y ahí tendríamos la ruta no es cierto y ahora lo que debemos hacer es trabajar con un barrer no con un no con tubería porque tubería no te permite no cierto cambiar la forma o sea yo acá me voy a decir de ese perfil y la ruta sería esa entonces ahí se ve la ruta no es cierto del cable aceptar entonces ahí tenemos otro cable listo entonces después voy acá arriba con cierto ese cable letra lo podríamos colocar no sé azul tal vez entonces la técnica es es sencilla vamos a lo otra vez la del cable de nuevo entonces vamos a colocar el cable 2 este va a ser cable cable 2 y nuevamente lo podemos hacer de la siguiente forma marco esa cara yo incluso podría generar un punto un punto de guía no es cierto ahí terminó el boceto y me voy a ubicar acá entonces vamos a unir con el extremo acá y nuevamente puedo marcar un punto el punto también me sirve de guía entonces acá tendría dos puntos entonces la gracia de esto que si yo hago un boceto siempre con spline me acerco acá spline me agarro del punto y busco el otro punto que está por acá listo entonces ahora tengo un largo trecho que salvar botón derecho insertar punto spline marco los puntos respectivos con cierto y tengo que mover puntos entonces por ejemplo podríamos mover ese punto lecha m y ahí con el plano lo sacamos siempre los vamos a sacar recuerden que estamos en un costado ahora lo vamos a mover no sé una cosa así después siempre hay que verificar obviamente entonces ahora de frente no cierto ahí está claramente que hay un error entonces este para acá y aquí están tocándose en el interior entonces ahí uno empieza a acomodarlo los puntitos no es cierto para que no tengamos problemas entonces volvemos a rectificar parece que ahí sí este tal vez un poquito más para acá ya entonces ahora vamos a rectificar un cierto lo extremo terminamos el boceto ahí tendríamos el otro cable entonces nuevamente con barrido seleccionamos incluso podría sólo ser esa es lo mismo y hacemos el ruteo ahí vamos a colocar no cierto a lo mejor un poco más pequeño un 0.5 para para variar un poquitito 0.5 ahí pasa algo a perdón es en la sección bueno ahí uno podría decir si es total o parcial no es cierto aceptar entonces volvemos no cierto a nuestra nuestro equipo ahí podríamos tener un equipo electrónico y letra a y vamos a cambiar otro color a lo mejor este que está acá lo vamos a duplicar doble clic vamos a colocar un verde no es cierto ahí ahí se actualiza ahí está y ahí estaríamos nuestro cableado entonces tenemos cable eléctrico y de tubería y eso es todo muy sencillo lo del cable eléctrico hay varias formas de hacerlo pero esta es la más fácil que yo creo que solamente pinchar y arrastrar puntos siempre con la herramienta de spline bueno eso sería todo por ahora gracias por su atención